¡Hola! Sabres hermosos de mi corazón, presto, ¿cómo están? Yo soy Mendozori, bienvenidos a Friday Night Funkin' Eh... El objetivo de hoy, pasar el normal de Daddy, así que let's fucking gooo... Eh... Según yo, según yo, eh... No tengo muy separado los controles, me hubiera gustado tenerlo como lo tenía antes, pero pues ya... ¡Pelo! ¡Pelo! Así que vamos a hacer esto más para allá, más para allá, más para allá... ¡Vamos a hacerlo así! A lo mejor así me salen mejor las cosas ¿Qué opinan? ¿Creen que nos va a salir así mejor? ¡No lo sé! Francamente no lo sé Daddy Dress Querido, el padre más querido Recuerden saberlos que este stream se grabó en mi Twitch, así que si no quieren perderse de las demás canciones, pues, los recomiendo que estén en Twitch, muy pendientes Porque supongo que haré un stream por cada canción, intentando pasar la versión que sea, ¿no? La fácil, la normal, o la hard, que no creo, pero mínimo las probaremos Vamos a continuar con esto mismo Y vamos a probar un poco para ver si hay algo que se han comentado fácilmente hola uy se me iba vamos hoy qué pasó Ok, ¿qué me pasa a veces, eh? ¿Qué onda? Hola Jolote Bebé 17, ¿cómo estás? Perdona, no debo estar viendo el chat, pero ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien, concentrado Tratando de pasar el normal de papi Pepo, pepo pa, pepo, pepo pa, po pa ¿Es la versión de celular? Si no lo logras notar Nos la pasó nuestro querido Mr. Pool Así que por eso estamos entrando al mundo del Friday Night Funkin' Let's go ¿Estamos en normal? De una vez te aviso, es un poquito complicado Regreso, sí, regreso Ah, fallé porque me adelanté Let's go Uy, bien La curvita, eh Como yo la llamo Papo, papo, uy Ok, ok Está perro, eh Mátame, mátame, por favor Mátame 3, 2, 1, go Viene la mejor No tiene hitbox A veces, así funciona, a veces no Regresó potente, regresamos potente Saury, regresamos potente Ok, la regué ahí Ah, el rojo El rojo primero, el rojo primero y después el verde Ok, ay Uy Uy Oh, la wea Vamos de nuevo Let's go, let's go Vamos de nuevo No más leo rápido el chat ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Regresó Daddy Duris Yeah Daddy Headbox Regresó potente Eh, algo Este directo va a ser hasta que se caiga el stream Porque luego se cae así de la nada Entonces, pues vamos a ver qué onda Oh, el morado me falla Oh, el rojo y luego verde Sí, se me cae mucho No sé por qué, Saury Espero al mínimo Me dé chance de despedir el video Uy, bien Oh, shit No logre distinguir si hay una de doble Vamos Let's go Vamos Vamos Let's go Let's go Vamos Me va a funar, me va a funar Lo pasé Lo pasé Lo pasé Lo pasé normal Vamos 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 Sauryos Lo logramos Se pudo GG's GG's en el chat GG's en el chat, Sauryos Pues yo creo Que ya para No sé, Sauryos No sé si despedir el video Mira, vamos a despedir el video Por si la dudas Pues bueno, Sauryos Espero les haya gustado el stream de hoy Ya saben que abajo tiene mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y no me despido Siempre decirles que los dinosaurios se extingan Pero los dinosaurios no quedan porque los dinosaurios Los veo con la siguiente canción Con la siguiente canción La semana 2 A ver que tal está Va Adiós, Sauryos Los quiero muchísimo, gracias por estar viendo este directo Bye bye RRRRRR